Las mejores 7 islas del Caribe Playas paradisiacas, paisajes que te sorprenderán Una increíble combinación de culturas que atrapan a más de 35 millones de visitantes al año Aquí podrás conocer a las 7 mejores islas del Caribe El mar Caribe cuenta con una gran variedad de islas paradisiacas que seguramente te gustaría conocer Decidirse a conocer una de estas islas podría ser muy complicado Porque todas estas islas nos ofrecen fantásticas gastronomía Playas, arrecifes de coral y exuberantes selvas tropicales Preciosos pueblos con increíbles costumbres y tradiciones Por ello hemos hecho un listado para ti de las mejores 7 islas del Caribe Para que puedas elegir un gran destino turístico y así pasar unas super buenas vacaciones Lo que es seguro es que te encantará Quédate con nosotros y descubre este increíble encanto Recuerda suscribirte y quedarte hasta el final 1. San Martín En primer lugar tenemos a la isla de San Martín Ubicada al este de Puerto Rico Una isla dividida en dos y con dos capitales En la zona norte tenemos a Marigot Es la capital de la zona francesa Pillsburg Es la capital de la zona sur de Países Bajos Con un rango de 87 kilómetros cuadrados Playas doradas, mar grisalino y un horizonte acariciado por el sol La zona londesa es conocida por su vida nocturna Sus casinos y Poiréron, la parte francesa en cambio Sigue siendo muy auténtica y conserva su encanto natural Que expresa todo su potencial en un sinfín de playas interminables Centros comerciales y restaurantes Si quieres visitar sitios naturales Puedes pasarte por el zoológico de San Martín Donde puedes admirar increíbles animales Quienes viajan a San Martín Lo hacen por su naturaleza y belleza caribeña Con una excelente vista al mar Sin embargo, al final se deleitan Con su increíble gastronomía Su folclor local Y una tradición de hospitalidad Bienvenidos al paraíso 2. Martinica La isla francesa es un paraíso para los amantes de la naturaleza Donde encontraremos cascadas espectaculares Ríos naturales y paisajes magníficos Si deseas una aventura Hay una variedad para elegir entre ellas Tenemos caminatas con increíble gran vista Paseos a caballo Observación de aves Así como también experiencia de aventura de los hogareños Esta isla cuenta con 1.128 kilómetros cuadrados Ubicada al norte de Santa Lucía Podemos encontrar algo Que se conoce como la fiesta más larga del Caribe El carnaval de la isla de Martinica Es único ya que En cambio de Río de Janeiro Trinea y Tobago En esta isla el carnaval No dura hasta el miércoles de cenizas Sino 24 horas más A cabo de una semana después El carnaval vuelve a iniciar Convertiéndose en este destino único Y muy llamativo para ser visitado 3. Bárbalos Esta isla tiene un espacio de 431 kilómetros cuadrados Localizado entre el Mar Caribe Oriental Y el Océano Atlántico Occidental Al noroeste de Venezuela Y Trinidad y Tobago Bárbalos tiene un excelente clima tropical Aunque su nivel es promedio Lo que la convierte en el sitio perfecto Para visitar en invierno Los visitantes se sienten atraídos por el rico clima caliente Así disfrutando de sus increíbles playas Con arena muy suave Y un sinfín de aventuras fuera de las vías Como visitar sus parques nacionales Así como el Ucayán Ir a las exploraciones de la cueva de Harrison Y disfrutar de su gastronomía En mariscos única en todo el continente La gastronomía en esta isla Es una mezcla de cultura asiática, europea, indígena y africana Entre los platos típicos encontraremos Exquisitos pescados y mariscos Oursin, lambis, langosta y cangrejos rellenos En los postres hay una variedad En la que destacan Helados de frutas tropicales El pan dulce y confituras Los mejores platos son El force de aguacate Los acras El plateur Y el tea punch El colombo Y el sorbete de coco ¿Qué plato te encantaría probar? Contaremos con remo Buceo Snorkel Y surf Son una de las actividades que el viajero Puede disfrutar en bárbados 4. República Dominicana Con sus playas infinitas Suele ser el destino más visitado De todo el Caribe Es una escapada para los turistas Que buscan Unas vacaciones en el paraíso Cuenta con un sinfín de actividades al aire libre Y un tinte de historia colonial Sus sensacionales acantillados Hasta sus serenas lagunas de los manglares ¿Cómo no enamorarse de la belleza de esta isla? Y la rica herencia española Sus exuberantes palmas Contempla Sus bellezas playas turquesas En la famosa Punta Cana Fuera de ella República Dominicana Ofrece una infinidad de aventuras En sus aguas cristalinas Como en la bahía de las águilas Y en la península de Samaná Sus playas más famosas Y excelentes para ir a visitar Y enamorarse son Playa Rincón Cayo Levantado Isla Saona Playa Bávaro Playa Dorada Punta Rusia Playa Cozón Para llegar al corazón de una persona Debes ir a través del estómago Por eso República Dominicana Nos enamora con su gastronomía Con su mezcla de cultura española Taina y Africana Con innumerables platos exquisitos Como el mangú Mofongo La bandera dominicana Este se considera plato típico En pocas palabras Una isla asombrosa Para pasar unas perfectas vacaciones Que nunca se detienen Número 5 Islas Vírgenes Aguas turquesas Las playas con arena fina Y bosques tropicales densos Están situadas En el océano Atlántico Y el mar Caribe A 8.5 kilómetros Al este de Puerto Rico La belleza natural de la isla Son Stan Cois Stan Thomas Y Stan Young Hacen parte del archipiélago De las Islas Vírgenes Que conforman Parte de los 14 territorios No incorporados A los Estados Unidos De América Hay mucho que hacer Y disfrutar En esta amplitud territorial Desde aventuras asombrosas Hasta relajamiento tranquilo Y una abundancia de actividades De isla en isla Como San Cois San Tomás Y San Young Estos tramos Te harán disfrutar De una brisa fresca Con los hermosos frerries Entre las islas Que te transporta Con facilidad Explorar La sabrosa diversidad cultural A través De la rica Gastronomía local Y extraordinaria Arquitectura Histórica europea Son parte esencial Del turismo En estas islas Si te cansas De explorar Las playas Están allí Para relajarte Y durante las noches Puedes observar Unas fascinantes Bahías Bioluminiscenses Los platos De las islas Es una fusión De la gastronomía Africana Y americana Los restaurantes De Stan Young Se especializan En platos típicos De la isla Como el estofado Cayalú Y el vudú De Haití 5 Aruba Aruba Es un país De 180 kilómetros Cuadrados De superficie Al sur Del mar Caribe Se conoce Como la isla Feliz Sus principales Visitantes Son estadounidenses Con un estimado Del 70% De visitantes Por año Por su cercanía A Miami Es un sitio Perfecto Para sus habitantes Americanos Para ponerle fin Al maratón De compras Entre los Estados Unidos Aruba Reúne todo Lo necesario Para pasar Unas asombrosas Vacaciones Sol y calor Los 365 días Del año Poca humedad Vientos Regulares Y lo mejor Es que está fuera Del área De huracanes Así como el excelente Buceo Y una gastronomía Perfecta La gastronomía En Aruba Es multicultural Se revela en platos Como en Babin Goreng Y en Nasi Goreng El sate Con salsa De cacahuate O la sopa Holandesa De arvejas Y hot cakes Acompañados De una variedad De salsas O dulces Las playas Más hermosas Y relajantes En Aruba Para visitar Playa Baby Playa de Ivy Tienen la probabilidad De ser el destino Caribeño Más famoso En todo el mundo Este territorio Está conformado Por 700 islas Islotes Y callos En medio Del océano Atlántico Está ubicado Al norte De República Dominicana Haití Y Cuba Al sureste De Florida Y al este De los callos De Florida En el pasado Geográficamente Junto a las islas Turcas Se llamaba El archipiálogo De las Lucayas También llamado Extensión Bahamas Este conjunto De islas Es un refugio Para el descanso Con sus playas Cubiertas por el sol Se encuentran En el ranking De las mejores Playas del mundo Con su agradable Ambiente sereno Y relajado Sus aguas cristalinas Y su cultura Esquesita Y vibrante Las Bahamas Son el destino Perfecto Para unas vacaciones Sea de fin de semana O un tiempo Prolongado La gastronomía En Bahamas Está compuesta Principalmente En productos Del mar Además cuenta Con unos exquisitos Guisos Para deleitar Ensaladas Y sin faltar Sus frutas Tropicales Como ya mencionamos El marisco El pescado El pescado Y los moluscos Conforman Parte de los platos Típicos De Bahamas Las playas Más hermosas Para visitar Y excursiones En Bahamas Freeport Nassau And Paraíse Island Hacklings And Cookings Andros Bimini Cat Island Inagua Long Island Mayaguana Entre otras Increíbles más 7. Puerto Rico Llamado oficialmente Estado Libre Asociado De Puerto Rico Es un territorio Que no está incluido A los Estados Unidos Con un autogobierno Actualmente Tiene una cantidad De habitantes De 3.2 millones Datos actualizados En 2021 El archipiélago De Puerto Rico Incluyendo la capital De este país Es la más pequeña De las Antillas Menores Y un número De isla Más pequeño Es una isla Con clima tropical Excelente A pesar de su tamaño Posee una gran variedad De ecosistemas Hay mucho que disfrutar En este país Siendo el hogar De la selva tropical El yuque También se encuentra En este país La Casa Bercardi La distillería de ron Más grande De todo el mundo Donde se originó La Piña Colada Sus asombrosas playas Como Playa Flamenca Es la playa más famosa De la isla Culebra Con una distancia De 27 kilómetros De la costa este De Puerto Rico 23 campos de golf Ubicados En todo el territorio Puerto Riqueño Y su encantadora cultura Que atrae A una cantidad De exuberantes De visitantes Cada año Su música nativa Llena De la pasión latina Y su gente Llena de alegría Son encantos Inigualables De la llamada Isla del encanto La cocina boricua Tiene una gran variedad De platos Así como empanadillas De queso Y espinacas Habichuelas Rosadas Guisadas Con acompañante De arroz Carne asada De cerdo Con yuca Puerto Rico También es famosa Por sus postres El más conocido Y favorito Por muchos Es el tembleque Un postre Basado En coco Mezclado Con leche de coco Azúcar Y maicena El nombre Es derivado Por su textura Temblorosa Similar a la gelatina Fin En pocas palabras Estos destinos Son únicos Y emocionantes Para las estadías De todos los visitantes Así finalizamos Este video De las 7 mejores Islas del Caribe Cuéntanos A cual isla Visitarías Si has visitado O resides en alguna Por favor Cuéntanos Tu experiencia En los comentarios Dale like A este video Comparte en tus redes Sociales Y por favor Suscríbete Esto fue todo Muchas gracias